muy buenas tardes bienvenidos a su segmento semanal servicio a la comunidad en esta tarde tenemos de invitado especial al señor david velásquez david bienvenido muchas gracias podrías platicarnos david acerca de la el proyecto que ustedes están desarrollando para ayudar a las personas necesitadas en la ciudad de dalas por favor claro es un proyecto que surge en 2003 con la ayuda de el submen en en dalas y el objetivo del proyecto es dar de comer a la gente más necesitada muy bien david en caso que la comunidad hispana quisiera ayudar a contribuir en este proyecto tan generoso cuál es el móvil para llegar a obtener la información necesaria para poder aportar a este proyecto claro primeramente pueden ir a la página de submobile.com que está en dalas o bien pueden suscribirse en la página de facebook de submobile y normalmente promovemos ahí las invitaciones donde vamos a estar para que la gente vaya y se reúna con nosotros en nuestro caso nos reunimos una vez al mes el cuarto sábado de cada mes en la iglesia de life church mundo de fe en copel david podrías indicarnos cuál es la mejor manera de que las personas puedan contribuir a esta causa tan importante como es submobile claro la gente puede ir a la página de submobile.com puede ver la información ahí a detalle y puede juntarse los mensualmente nuestra organización en life church mundo de fe en copel el cuarto sábado de cada mes puede cualquier persona participar en este programa totalmente incluso los niños también pueden participar han sido de gran apoyo para nosotros y pueden traer jamón pan queso para ayudar a la comunidad muy bien david muchas gracias por acompañarnos fue un honor poder entrevistar que tengas muy buenas gracias a ustedes hasta luego hasta pronto